Soy la sombra de tu vida, tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar jamás en mí Bebo siempre de tu mano, como cielo en tu rebaño Y te odio y te amo, muy a pesar de mí No buscaré culpables, yo lo soy, porque cuando me llamas siempre estoy Bien dispuesta a todo Y te aprovechas, porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Te aprovechas, porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me hieres, soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos, a tu ley y convicción Y te aprovechas, porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Te aprovechas, porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me hieres, soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos, a tu ley y convicción Quiero disfrutar, de la vida yo todo quiero gozar Salir de fiesta, ser solterito Y me dejan, trastafón y me bien loquito Si, me hacías vibrar Me dominabas con tu cuerpo sensual Tome tus besos, sin descansar Tocé tu cuerpo, hasta explotar Déjame, ya no quiero saber más de ti Me desgarras y me hiciste sufrir Me desgarras y me hiciste sufrir